¡Hola! ¿Qué tal están? Y bienvenidos a otro video más Sé que últimamente no estoy subiendo regularmente los domingos Y pasé de miércoles a domingos a domingos Y de ahora ya no subo casi los domingos Pero es porque he estado muy ocupada Y en estas redes de creatividad principalmente Y de ganas de maquillarme Así que aquí estoy otra vez De vuelta con las ganas de maquillarme Así que hoy voy a hacer, como no podía faltar Un maquillaje colorido Para el inicio de octubre Antes de que vengan los maquillajes de Halloween Que ya estoy preparando cosillas Entonces, antes de empezar Les recuerdo que para aquellos que no sepan Mi nombre es Karina y el canal como aparece por acá abajo Es Karina Pan Ahora bien, vamos con el video Y bueno, como ya les dije Un maquillaje colorido, así que vamos a empezar Primero nos vamos a preparar la cara ¿Vale? Los ojos Porque yo siempre pienso por los ojos Así que buscamos nuestro primer Que es de Balm Pura Lip on It Vale, una vez aplicado Vamos a ir por los colores de este maquillaje Que creo que va a ser azul, rosado Igual aquí Igual aquí Así que voy a ir por mi paletita De Blue Blood De Jeffrey Que es la que parece un sarcófago También tiene otro nombre Se me olvidó Karina, ¿cómo se llama? ¿Los llamamos? A tabú Muy bien Corina On fire Y Voy a usar ¿Cómo se llama esta? Blue Monday Perfecto para hoy Que empezó Hoy bueno, hoy no Pero ya ha llovido todo el día Y la ponemos en la piel interna Con pequeños golpecitos Para Aplicar el mayor color posible Ahora voy a ir con la paleta Déjenme ver el nombre Royal Gloss Blood Gloss, perdón De Jeffrey Igual Y voy a ir a buscar Un moradito Voy a intercalar Entre este Que se llama Blue Queen Y Scandal World Entonces el más oscuro Blue Black Queen Lo voy a usar Para transición Entre lo que acabo de aplicar Y el rosado Que vamos a poner acá Ahora el más clarito Para Añaderlo aquí Voy a aplicar Otro color En fin Voy a ponerlo con marrón Blue Queen Y Lo voy a ir Voy a agarrar Garden Gate De la paleta NABLA ZUL BLOOMING Porque quiero Ese NACARADO Duocromático Y la aplico con el dedo Para Tener mayor Potencia De la sombra Elimina el exceso De productos De antes Y Agarra un poquito Para difuminar Los ríos Con el Blood Río O Blood Blood Queen Que habíamos aplicado Y ahora viene Lo rosado Entonces voy a agarrar Mis tonos neón Este es Venom Blood Y son pigmentos Vale Y lo voy a poner Aquí Y en la línea Del agua de acá abajo Pero con esto Requiero concentración Porque son polvos Y no quiero Que se me Que se me suelte Por ahí Es la vida Poder Ahí ¿Me suelto? Un poco Y Ok Voy a agarrar Esta que es Lengua de gato Y voy a agarrar Un poco Para ir aplicando Aquí Como ven Estoy viniendo La concueda Porque voy a Extender más Este tono Hacia aquí Para que no haya Tanto Este color No sé Es como Un resaltador Este Como Un fucsio Esto Tira Nomás Hacia Alcorado Este lo voy a llevar Aquí Aunque después Voy a eliminar Pero Al principio Como es pigmento Va a caer Y con un pincel Limpio Y lo que se nos cae Lo limpiamos Ahora Repetimos El proceso En el otro Ojo Ahora Vamos a buscar A través Nuestro Blue Monday ¿Vale? Y vamos A empezar Bueno no Debería Hacer El rojo El rostro Primero Entonces Ahora Vamos a hacer El rostro Primero ¿Vale? Para ello Voy a empezar Con La base Y voy a usar Esta de Tenty Beauty Y lo voy a aplicar Con brocha Aquí Tengan cuidado Cuando aplicamos Por lo que tenemos Abajo Del rosado Fulgores Ahora Ahora Vamos a aplicar El corrector En este caso Voy a usar TAR De el Shape Tape Y el tono Por lo que queda En referencia Es Fair Beige Fair Beige Igual Cuidado Con Lo que acabamos De aplicar Ahora Vamos a buscar Un Polo Matificante Se me olvidan Ya las cosas Y Vamos a sellar Sobre todo La ojera Para que no se mueva A los pliegues La vallilla La nariz Que es donde suele ver Más grasa Esta zona T Y después Arriba Rubor Voy a usar Este de Physician and Formal Por bronzer En el tono Rosy Pink Bronzador Dice Butter Bronzer Butter Bronzer Perdón Butter Blush Butter Blush ¿Y por qué estoy Comiendo Lo ordenado? Porque bueno Estoy loca Ahora el bronzador Si voy a usar Este que es Del Hoola De Benefit Con esta Y el iluminador Voy a usar Models On El Golden Sun Lo aplicamos En las partes Altas De la mejilla En la punta De la nariz En el arco De cúpida O del labio Ahora si Vamos a buscar El Blue Mountain Y continuamos Con el maquillaje De ojos Ahora bien Se dejan Máscaras Pestañas Pestañas Y selva De la nariz De la nariz Máscaras De la nariz Vale, ahora me voy a poner Pestañas postizas Estas son las más naturales que tengo Que es de número 20 Y después este labial que es Ritual Si consigo mi pega de pestañas Se me ha olvidado echar iluminador En la skin interna Y vamos con los labios Y listo Este es el maquillaje Como ven colorido Con labios de otoño Porque ya estamos en otra Así que Si les gusta este maquillaje Recuerden darle me gusta Si quieren otros estilos de maquillaje Más sutiles, etc. Recuerden que tienen En los comentarios Y nos vemos en el próximo video Bye Te voy a dejar mi cara flotando por aquí Para que te suscribas Más videos El último video que subí al canal Y otros que voy a escoger en la edición Para que tenga variedad Ahora sí Hasta el próximo video Yay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!